Vivo si me viene mi tan alta vida, espero que muero porque no muero. Vivo ahí afuera de mí, que muero de amor, que le di mi corazón al Señor, que lo puso en un letrero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros! ¿En qué está el alma metida? Solo a esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. ¡Santa Teresa de Jesús!